La hermana Béltis de la Cruz Así es. Esta es la técnica de la servilleta. La servilleta viene de esta forma, que la venden en cualquier sitio. ¿Qué pasa? Esto es madera. Se pueden ver por aquí detrás, es madera. Entonces, esto lo vamos a poner aquí y va a ver, esto se puede utilizar para, es una bandejita, para servir café, para servir dulces, pero también se puede hacer en botellas, se puede hacer en muchas cosas. Lo que utilizamos para eso es este pegamento para la servilleta. Lo vamos a poner. ¿Eso es un pegamento común, con bien? No, especial para servilletas. Ah, ok. Sí. Especial para servilletas. Es sencillo. ¿Tiene rápido secado? Sí, tiene un rápido secado y no se rompe la servilleta. Con otro pegamento se puede romper. Exacto, porque como eso es papel. La servilleta viene con varias capas. Todas se las quitamos. Ya yo previamente le había quitado una. Entonces, esto procedemos a colocarlo de esta manera. Utilizamos un pañito. Hacemos como una muñequita. Y esto lo vamos haciendo de esta forma. Es sencillo, hermana, muy sencillo. Y queda tan lindo. Queda tan bonito. Entonces, lo vamos a voltear. Ay, qué lindo. Esto para hacer dulce, regalar dulce, para el café es exquisito. Y hasta para regalar la misma bandejita. Y para regalar la misma bandejita. Y es un modo de ganar dinero. Ahora que viene la temporada navideña, eso es una fuente para uno ganarse su dinerito. Tranquilita en la casa. Aumentar sus ingresos de una manera fácil, sin tener que... Salir para la calle. Porque uno como madre muchas veces no quiere salir para la calle. Claro que sí. Y en la casa lo podemos hacer. Claro, muy lindo. ¿Y esto, hermana, qué es? Esto es la pintura que le dimos el fondo. Ya estas son técnicas que se le da al fondo de la madera. Ok. Ya eso, pero uno lo puede poner. Cualquier pintura que le quiera poner a la madera, se le puede poner. Y esto ya, esto es la servilleta. Ok. Entonces, después que ya usted le pone la servilleta, ¿ya qué más le hace? No, si la quiere dejar así, la puede dejar así. Otras personas también se pueden hacer poniéndola completa. Por ejemplo, el cuadrado completo. Yo la saqué porque ya yo previamente le había dado el fondo. Ok. El que quiera poner la servilleta completa, la pone y ya. Me parece muy bien. Es tan sencillo. Entonces, aquí arriba le damos un bordecito para llamar mal atención. Y eso son técnicas de pintura. Las cuales se dan... Entonces, esta técnica se la dio usted, esa que tiene abajo. Sí, esta se la di yo. Muy bien. Eso se da parte ya para... Eso es otra técnica, que es pintura. Pero esto lo puede poner en los velones, en las botellas. Ay, qué lindo. Quedan preciosísimos. ¿Cómo no? Y para Navidad ahora, con un diseño de Navidad y un velón de eso, y se regala eso. Es un regalo aquí siempre. Es un regalo precioso. Es un regalo bellísimo. Y en cualquier época del año. Exactamente. Luego que terminemos, para nosotros que se nos conserve mejor, le echamos un spray. Ah, eso era lo que yo le iba a preguntar. Exacto, para sellarla. Exactamente. Se le echa un spray para fijarla, para que la servilleta quede plasmada totalmente y no se vaya a dañar. Gracias. 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 Gracias.